I'm just fine ok, vamos ok, entonces ahora vamos a hacer esto 5 5 ok, eso debería servir no me voy a caer, de repente lo maté bueno, una perfecta mina no sé si perfecta pero funcionaba una mina tengo un radio, una frecuencia 7, 9 no sé qué quiere decir eso, tal vez al revés quiere decirlo, no sé 7 es a veces de, no sé, JKL, ni idea, tal vez hay un celular por aquí cerca ok, irrelevante todo, todo es irrelevante soy un número de misión y esa misión es por aquí abajo donde hay una puerta y medicina ok, F4 salva y no es trampa, está en el juego en serio, no es trampa ya me siento mal, la verdad, por haber hecho eso pero bueno no lo vuelvo a usar y ya estuvo ok, 100% tenemos energies por acá no puedo ir a ningún lado me imagino que es y aquí me voy a empezar a disparar porque siempre hay alguien que empieza a disparar sé como Slenderman, como el cuerpo y las piernas o no sé, tal vez estoy alucinando Slendy, my friend en mis tiempos en Shadow Moses no se podía disparar este lugar era de activistas a fucking shit, perdón bueno, es algo que dicen si no se quiere morir, ponga atención este tiene un botón también ok, eso no sirvió mala idea sin embargo ok temor a alguien, no creo oh, my leg keep me here ok, moving alguien dijo moving espero que se aproximen que eso quiere decir acérquense ok, ya estuvo el de la vaina se murió el de la vaina se murió y creo que el de la vaina es el de mayor rango pero no sé y esto se ve alienígena se me cayó el headset del estorno ok, ¿qué es esto? ok, no puedo moverme con libertad en estos pasillos tan cerrados ocupo medicina ocupo munición de esta magnum 45 la mejor arma del mundo creo que eso es lo que dice dirty hurry ocupo granadas pero más que todo ocupo ese no sé, llegó que ese 4 pero es explosivo de ese explosivo ustedes saben de qué hablo espero, tal vez a menos de que sea su primer capítulo uniéndose a mi conversación monologística estoy balbuceando ok concentrémonos y si este es su primer episodio mi nombre es Jay Banta mucho gusto aquí está cerrado línea amarilla entonces más muerto que el mal muerto por ejemplo porque el mal muerto está muerto aparte es un mar nunca estuvo vivo ¿entienden? es una metáfora acerca de la vida ok por aquí ¿qué hay? ¿who hay? ¿por aquí ya pasé? no me acuerdo en serio hace un mes jugué este juego ok aquí siento que aquí me va a saltar Nemesis de Resident Evil que uno iba por un pasillo y se veía por las ventanas y de repente le caían a la espalda cuando no pensaba que estaba seguro pues no es cierto querido uno nunca está seguro en Resident Evil ¿cómo se llamaba esa ciudad? en esa ciudad en Siren Hill tampoco en ninguna ciudad ciudad 16 creo que es esta no el único lugar seguro es ningún lugar ningún lugar es seguro y es lo único que hay seguro ok open 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 ah me imagino que yo fui todo el camino que ya bailen encender esa freaking máquina porque por aquí ya me acordé más o menos igual al menos alguien ya limpió todo el orden que había ahí de hecho no no se muera ahora ya me encariñe pelonsis ok tenemos energía y tenemos a este monstruo no sé cómo se llama check power check track es lo que andaba haciendo do not use no tengo ni idea que abrir no tengo ni idea que hice que hice ok hice algo relacionado con el tren que honestamente no me acuerdo aquí parece que están armando una compu sí creo que es su ram que en esta época tenía como 156 ram wow 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 ram install frag movie ok ah no a veces por arriba porque venía por abajo y claramente por ahí no voy a llegar a ningún lugar en toda mi vida esta era mi vida la verdad estudiante de arte you get it ya it será que tengo que ir por allá atrás porque por ese lugar siento que me va a matar cualquier cosa que se mueva que por ahí antes vine y por ahí no es ok no una mala idea esa es la de los me gustó muy bien la idea de los tanques explosivos pero mala idea la de los tanques explosivos ok tengo todo el pelo en la cara porque cuando estuvo nueve se me cayó el de la que puedo salir por aquí like a man like a free man holy shit static discharge hay un botón que se llama static discharge ok será que no tiene que irme por aquí ok así puedo gastar mis municiones más rápido ¿se acuerdan cuando me morí? de nuevo tengo que saltar pasar por ahí y entrar por la puerta a la derecha vamos a esperar aquí que Junior yo no lo dije ok ok incoming como inició esto trenes en operación no 10 mil voltios por favor no se retrocute maldita sea como este tipo booster así ship 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 estoy en llamas shit me tengo ni idea y esto no me parece una buena idea si pasarela no creo que me llegara a ningún lado vale tenemos que terminar tiene que ser por ahí esas puertas parece que se pueden abrir ship 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 directo a la granada en serio en serio ok No, tampoco es por aquí No tengo ni idea, en serio Tengo que dejar de decir en serio también